Se está llevando la reunión de cumbre en las Naciones Unidas y el tema de coca es agenda de esta reunión alcanzar el mensaje desde el Cusco, desde el Perú y los países cocaleros de que de una vez por todas el cultivo de la hoja de coca sea despenalizada eso era el tema del día domingo y luego había una reunión con la presencia de dirigentes nacionales de Bolivia estaba también de Sandia, de Puno, la cuenca cocalera de Sandia y también Monzón, la selva central, también ha estado presente con sus dirigentes participando de este evento el cual acuerda de que el día 19 de abril, 19 y 20 de abril habría una marcha nacional por la despenalización de la hoja de coca por otro lado también nos han pedido y nos han comprometido de que se tenga que retomar la ordenanza regional de aquel entonces todavía con el gobierno regional de Carlos Cuaresma ha sido aprobada y luego en el Tribunal Constitucional ha sido declarada pues anticonstitucional pero habrá que darle otra forma, buscar una salida de que estas cuencas cocaleras sean reconocidas pues como son las cocaleras legales y no ilegales porque mucho se confunde la producción de hoja de coca en la convención con el narcotráfico y esto perjudica a los cocaleros que vienen trascendiendo ya varios años en pie de lucha de la despenalización de la hoja de coca de este cultivo pero sin embargo no se ha reconocido de que, para qué, cuál es el fin objetivo en qué se consume la hoja de coca, el chachado es medicinal, cultural creo que esto es un tema que también me preocupa y hago llamado que ningún candidato en esta coyuntura política nacional ni los candidatos al Congreso ni los candidatos a la Presidencia han tocado el tema siendo un tema importante una problemática nacional y una problemática internacional lamentablemente no lo han tocado de mi parte asumo el compromiso de actualizar la ordenanza regional es el pedido de la Federación de Campesinos de la Provincia de la Convención ¿Qué autoridades estuvieron presentes en esta? Bien, hemos contado con la participación de, reitero del dirigente nacional de Bolivia de las cuencas cocaleras y también ha estado la cuenca cocalera de Monzón Selva Central y también ha estado Puno la cuenca cocalera de Sandia